La sangre es un producto que no se fabrica, que no se puede comprar ni vender y que solo la obtenemos de personas solidarias. O sea, eso ya cierra, ¿por qué la importancia de la donación voluntaria de sangre? Es decir, no hay otra forma de obtenerlo. Y todos, o tenemos, en algún momento necesitamos transfusiones de sangre o algún familiar va a necesitar donaciones de sangre. Y la donación de sangre habitual hace que todos trabajemos mucho más tranquilos y más seguros. ¿Hay algún límite? Necesitamos eso que decías vos, que es salir corriendo a buscar sangre. ¿Hay algún límite o alguna capacidad de stock en el banco de sangre? Porque acá comenzamos a conocer detalles, ¿no? Bueno, ¿qué capacidad de almacenamiento? ¿Qué grupos son más complicados que otros y en los que siempre hay faltante? ¿Cómo es un poco el detalle y el día a día del laboratorio? No, normalmente los servicios tienen capacidad de almacenaje. Los grupos más difíciles siempre son los negativos, ya que un donante universal puede donar a distintos receptores, pero no puede recibir de cualquiera. Entonces eso hace que sean donantes más complicados. Pero la idea es trabajar con todos los donantes. Todas las donaciones son buenas. Porque uno hace que el donante sea repetitivo y sea voluntario. De esa forma el control es mucho más seguro, ¿sí? Porque son donantes a los cuales se les realiza todos los controles habitualmente. Eso hace que los riesgos siempre sean menores. Y si uno fideliza a este donante, esto hace que el donante se acostumbre a donar y que después nosotros no tengamos la necesidad de salir a buscar donantes cuando lo necesitamos.